Mi teléfono. Descargado. Hija mía. Nasire, ¿cómo te va? Feride, ¿cómo estás, hija? Bien, muchas gracias. Enviaste mi bolsa. Me di cuenta que pusiste ahí mi teléfono. Te quise llamar en cuanto lo vi. Bien, ojos azules. Bien hecho. Siempre estoy pensando en ti. ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Dónde duermes? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Yo sé cuidarme, Nasire. Feride, escúchame. Escúchame bien. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Está bien, gracias. Kuneid, ¿esta? Nasire, ayer olvidé un documento aquí. ¿Lo has visto o lo tomaste? No, no lo vi. ¿Con quién estás hablando? Con Feride. Dame el teléfono. ¡Dámelo! Debiste decirle algo. Ya estuvo bien, Nasire. Puedes hablar con ella si tú quieres, pero yo no lo haré. Hijo, no puedo creer lo que está pasando. Conozco a Feride y sé cuánto te ama. Suficiente. ¡Basta! Mira, Nasire, pon atención. No pienso repetir esto. Es la última vez que mencionas un hombre en esta casa. Kuneid, no quieres saber más de ella. Ya no puedes darle noticias sobre nosotros. Si me llego a enterar de algo, te echaré de la casa. Nunca volverás a encontrar trabajo. Nasire. Dime cuál es tu relación con la mujer que arruinó nuestras vidas. No la aceptaré. No es posible que aún hables con ella. No la busques. Feride no existe. No existe. O tiras de esta casa.